Los hechos están pasando a una gran velocidad y hay dentro de estos hechos, y me refiero a lo que aconteció no sólo dentro de las aulas sinodales o del aula sinodal en el sínodo, sino también lo que fue el marco de este sínodo, que tiene mucho que ver, porque todo esto estaba influenciado, o ha influenciado, o tiene que ver, o fue provocado por la influencia del propio sínodo, de lo que se quería dentro del sínodo, de lo que ya habíamos comentado tantas veces, el instrumento laboris, el documento base. Pues bien, yo quiero hablar, me deben creer que lo hago con disgusto, no es algo que me gusta hacerlo, pero lo hago porque creo que hay una necesidad de hacerlo, si no, no lo haría, y es el hecho que después nos olvidamos de cómo fueron las cosas, y empieza a parecernos todo menos anormal, no digo normal, pero menos anormal. Esa es la gran tragedia que nos vamos acostumbrando, y ya al final perdemos la capacidad de asombro, y con ella de indignación. Entonces, yo querría recapitular los últimos hechos que tienen que ver con el sínodo, o que hacen ese contorno del sínodo. Y me refiero exactamente a los días 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, y el día 7 de octubre, día de Nuestra Señora de las Victorias, es una anotación del Rosario, instituido por el Papa, esa fiesta, San Pío V, a raíz de la victoria de los cristianos contra los turcos en Lepanto. Bien, el 7 de octubre entra la Pachamama, y se dice que es la Pachamama, porque primero no sabía bien qué era, en Canoa, sobre hombros de obispos, al aula sinodal en Roma, es decir, en San Pedro. Pero ya había estado también, bueno, no me voy a adelantar, bueno, sigamos, sigamos. Y esto lo asociamos a otro recuerdo, a otro recuerdo. Y este es nada menos que el del 8 de diciembre del 2015, también otra fiesta mariana, la más importante, la de la Inmaculada Concepción, donde se representa sobre la fachada de San Pedro un espectáculo de imágenes y sonidos de la selva con orangutanes y, bueno, tantas otras bestias. Y decían que lo hacían para despertar la conciencia al calentamiento global que había sido tratado en Leudato Si. Y Leudato Si que decía, bueno, tomaba como cierta la teoría sobre el calentamiento global, esa teoría ambientalista, diciendo que el causante principal de ese calentamiento global es la acción del hombre, que esto ha sido refutado en esta tesis por seres e investigaciones científicas que también hemos comentado, donde dicen que no es el hombre el responsable, que la incidencia de la, digamos, de toda la contaminación, que siempre es importante, no hay que contaminar, pero claro, de la producción, sobre todo, del nido carbónico, no es eso, no es esa la causa, la causa fundamental es la actividad solar. Bueno, la cuestión es que se hizo eso en conexión con el movimiento, como digo, ambientalista, que promueven, por supuesto, la drástica reducción de la población, porque si el hombre es el causante, entonces hay que bajar la población mundial. Y por eso sostienen las políticas abortistas, de esterilizaciones, de eutanasia, el sexo sin generación, sin gestación, en fin. Y el principal patronizador interesante de aquel acontecimiento, me estoy refiriendo a la proyección que fue sobre la fachada de San Pedro, fue el Banco Mundial. Y ya entonces se vieron y denunciaron exos con el ocultismo pagano en esa proyección. Dicho sea de paso, la compañía que organizó el evento se llama Ofcura, todo un nombre, Ofcura. En Nueva York habían hecho ya también un espectáculo similar sobre el Empire State. El Empire State fue, durante una gran época, el edificio más alto del mundo. Y ahí incorporaron en aquella proyección a la diosa Gaia, la madre tierra de los griegos, junto con Aya, la diosa madre babilónica, asociada con el amor sexual. Y nos faltó la diosa hindú Kali, también asociada, ahora sobre todo por la nueva era, a la madre tierra. Es decir, seguimos en torno al tema de la Pachamama entonces, por distintos lados. Esto es bastante, no sé, más que curioso, ¿no?, sugestivo. Y se dijo que la proyección estaba inspirada, ahora me refiero a la proyección sobre San Pedro, en Alberto Sí. Es decir, todo está aparentemente interconectado. Por un lado, tenemos lo del 7, la estación del Rosario, el sínodo de la Amazonía, que entra en una canoa, transportada en los hombros de obispos, y entra en la aula sinodal. Y el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, Concepción, se abría también, dicho sea de paso, en la apertura del Año de la Misericordia, y se la conecta todo ese evento a la Udato Sí. Digamos, de paso, que San Pío V, el nombre de San Pío V era Antonio Gislieri, fue un gran pontífice de la Reforma Tridentina, y fue protagonista del Epanto. Y a su flanco tenía grandes, pero grandes santos, como San Carlos Borromeo y San Felipe Neri. Dicho sea de paso, también como curiosidad, desde entonces, desde él, todos los papas visten de blanco, porque vestía de blanco San Pío V, por simple hecho, que era dominico. Y desde entonces, pues, adoptaron todos los papas en blanco. Bueno. Ahora vamos al 7, perdón, al 4, al día de San Francisco. Y esto hay que recordarlo mejor, ver todo, porque pasaron muchas cosas. Se registró, ante todo, con telecámaras, por Vatican News. Y todo, la registración duró más o menos una hora y cuarto, más o menos. Y la ceremonia, según se dijo oficialmente, era plantar un árbol venido de Asís, como símbolo de una ecología integral para consagrar el sínodo amazónico a San Francisco. Sin embargo, la ceremonia fue mucho más allá de plantar el árbol. Aparecieron algunos indios, otras personas, eran de la Repan, después lo supimos, de la red tan amazónica. Y entre ellos parecía que había un fraile y una monja, por lo menos, yo creo, de haber visto uno, no sé, quizás había más, que eran franciscanos, por lo menos por el hábito. Bueno, ¿qué hicieron? Extendieron una tela sobre ahí el jardín Vaticano. Bueno, ciertos objetos se pusieron en las fotos, en la filmación se ve, se ve que estaban esas famosas dos tallas, eran de madera de una india embarazada, desnuda, un falo, es decir, un hombre, un indio, en erección, una serpiente, también se ve algo más. Bueno, pues en un determinado momento, insisto, se ve toda la ceremonia, es una hora y cuarto, se postran ante esos objetos, evidentemente el postrarse, como lo hicieron, es un gesto de adoración, incluidos los franciscanos. Era un acto ritual, por cierto, no cristiano, por cierto, no cristiano. Y todo esto, en los jardines del Vaticano. Este es lo que sería un rito amazónico, aunque es una mezcla, ahí también hay sincretismo, porque la Pachamama es de la India, perdón, de los indios de los Andes, en la zona andina, no es del Amazonas, pero no importa, el hecho es que es un acto idolátrico, supuestamente amazónico, y repito, en los jardines del Vaticano, ahí estaban presentes el Papa Francisco, el Canal Humes, otros prelados, y todos en silencio. Luego, ocurre otro episodio. El episodio es que son llevadas estas, o estas imágenes y otras ahí, a Santa María Transpontina. Santa María Transpontina está muy cerca de San Pedro, muy cerca del Vaticano, y sabemos que hubo unos jóvenes, aparentemente, yo creo que eran jóvenes, no se veía la cara, pero se lo veían jóvenes, que sacaron esas imágenes a Pachamama y las arrojaron al río Tíber. Bien. Luego, el 25 de octubre, el Papa Francisco dice, en la obra sinodal, que las estatuas de la Pachamama, así las reconoce, que eran de la Pachamama, que habían sido quitadas de la iglesia de Santa María Transpontina, y agrega que en ellas no había intenciones idolátricas, ahora, ¿qué hacían ahí? Yo creo que el Papa estaba, por lo menos, no sabía, ignorante, de que realmente estaban ahí, porque hay fotos en que además están rodeadas de velas. Entonces, si eso, eso evidentemente, hay intenciones ahí de un culto, ¿no? Y que habían sido, bueno, digo, arrojadas al Tíber, él como obispo de Roma, pidió perdón a quienes, por ese gesto, se habían sentido ofendidos, tal cual, no se dijo nada de todo el rito que había habido en Jardines Vaticanos, y luego, en la parte del comunicado que no se entiende, no se entiende bien, dice que el comandante de Carabineros refiere que la exposición de los estatuas entre la Santa Misa y la clausura del sínodo se verá. Bueno, esto lo digo porque en el mismo original en italiano dice el comandante de Carabineros la exposición del estatus durante la Santa Mesa de chiusura del sínodo y después dice si vedrá. Bueno, no, 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 no se entiende, pero no importa, bueno, no es lo fundamental aquí. Lo que pasa es que se confirma, entonces, que sí, es la Pachamama, por lo tanto, en el culto, en el Vaticano, fue un rito pagano, ya lo veíamos, y hay, evidentemente, gesto de adoración, un culto idolátrico. Pensar que uno dice, ¿no? Y esto es lo que duele, por eso digo que produce un disgusto todo esto, que ante el Santísimo Sacramento no hay ni una genuflexión. ¿Cuántas veces lo repito y lo digo que a las personas que quieren arrodillarse para comulgar, se les impide, se están pidiendo un gesto de adoración al Señor? Y por otra parte, pasa esto, que, por eso digo, no podemos dejarlo pasar así, como así, es que, si no que tenemos, horchata en las venas, no sangre. Por otra parte, los carabinieri, ¿no?, de acuerdo a Vatican News, siempre, comunican que las cestas tuyas de la Pachamama eran usadas para la oración del equipo itinerante, grupo católico, dice, con sede en Sudamérica, que forma parte del sinodoso de la Amazonía. Bueno, digo, tan católicos no son, ¿no?, digo yo, ¿no? Estos, queridos hermanos, es sincretismo puro y duro. Y después, tenemos, así dicho, al pasar, en la, en el documento de la relación final, se habla de una iglesia samaritana. Ahora, ¿qué quiere decir, qué se quiere decir con eso de iglesia samaritana? Si se refiere a la samaritana en sí, se convirtió. La samaritana se convirtió y fue anunciar el evangelio a los demás en Sicar, a decirles a todos que se vean encontrados con el Mesías. La samaritana fue, además, aquella que le preguntó al Señor dónde adorar a Dios, dónde debemos adorar a Dios, no a la Pachamama. Y hay también otros temas, ¿no?, para criticar, para comentar, como la sinodalidad, que en realidad donde muchos discurren, discuten, pero hay, digamos, tras todo previamente, el resultado es conocido, previsto. El previsto porque todo depende de la constitución de los miembros de ese sínodo. Entonces, cuando los miembros del sínodo tienen un determinado sesgo, se sabe dónde están orientados, que justamente es el propio del instrumento laboris que vemos al tratido, el resultado no podía ser otro que el que fue. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a todos a la conversión, convertirnos nosotros y reparar. Esto sí que exige reparación. Ya vamos a comentar lo que la carta abierta del obispo Mons. Schneider. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado y sea siempre por todos adorado. o o do o o o